Familia y uno de mis postres favoritos es el flan y en esta ocasión vamos a hacer uno de nanche con vainilla mamalicha Lo primero es vamos a licuar una lata entera de nance mamalicha De una manera a que quede un tipo puré, muy sencillo y de esta manera simplemente lo colamos Y le vamos a quitar todo el jugo, todo el líquido para que nos quede simplemente la pulpa del nance Vamos a tener que quitarle también todas las semillas y nos va a quedar esta consistencia Y ahora si listos para hacer nuestro flan con 6 huevos, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada Es esta leche rica, es un dulce que hace que sepa espectacular Y el toque final, una cucharadita de vainilla mamalicha y nuestro nanche, todo lo que es la pulpa que acabamos de hacer Ahora vamos a hacer nuestro caramelo, simplemente azúcar en un sartén caliente y a que se derrita Ahora en un contenedor nosotros vamos a vertir nuestro caramelo para que de ese sabor típico de un flan Y vamos a vertir nuestra mezcla del flan también con ese sabor típico que le vamos a poner con nuestro nanche mamalicha Lo vamos a poner en baño maría en un horno a 350 grados por aproximadamente una hora Y este es el resultado, lo vamos a bañar con un poquito de caramelo Y así es como tenemos nuestro flan de nanche y vainilla mamalicha Síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor